Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo cambiar el fondo de su D20 por si en dado caso no les gusta el que trae predeterminado ni este nada más tenemos que entrar a la aplicación que se llama FitPro o en dado caso la que venga ahí en su empaque nos vamos a ir aquí, en este caso es FitPro nos vamos a ir aquí donde dice más ajustes y donde dice configuración de esfera es donde podemos cambiar el fondo de pantalla pero primero tenemos que tener vinculado el smartwatch para hacer eso ya lo tenemos vinculado le vamos a aplicar encontrar dispositivo para ver si está vinculado listo, ahora sí vamos a tratar de cambiar el fondo configuración de esfera y por defecto te aparece siempre uno así que es el que ya trae entonces le vamos a aplicar aquí donde dice recomendar y te van a aparecer un montón entonces tú vas a esperar a que se actualice y vas a seleccionar el que tú quieres el que más te haya gustado vamos a seleccionar esperemos a que se termine este si en dado caso no te gusta el que viene nada más le piques cambiar de fondo y te va a mandar a tu galería y ya puedes seleccionar la imagen que tú quieras en este caso como no le vamos a cambiar la imagen vamos a seleccionar nada más la hora y le picamos esfera sincronizada y ahora sí vamos a esperar a que se ponga el fondo esto puede tardar un poquito nada más no hay que desesperarse ni tocar el smartwatch porque en dado caso si lo tocas o pasas algo pues va a marcar error o si ves que lo estás haciendo y te marca error nada más si quieres setear el smartwatch y volver a hacer los mismos pasos otra vez desde el principio pero en este caso pues no tenemos problema y esperamos listo el smartwatch se va a restablecer y miren ya está el mismo fondo y con la hora que yo quería y así es sencillo es como cambiar el fondo de tu smartwatch de 20